¡Señoritas! ¿Hacia dónde se dirigen? Vamos aquí a la tiendita, sí ¿Y de dónde son ustedes? Nunca las había visto por aquí Eh... no, lo que pasa es que no somos de aquí, somos de por allá Sus identificaciones, por favor ¿Qué? ¿Identificación? No, no, yo no traje Yo tampoco Bueno, pues al menos denme sus nombres completos para que yo los pueda registrar en el sistema Y ver quién realmente son ustedes Pues bueno, yo me llamo Doña Florinda Y yo Petrochampa Ok, Doña Florinda y Petrochampa, perfecto ¿A qué se dedican? Pues ya somos creadoras de contenido Y pues ya somos influencers Sí, hacemos videos Ah, perfecto, desempleadas sin profesión Suscríbete aquí abajo para ver más historias divertidas como esta